Hablaban de mi cuando no eras nadie No me quieras hablar ahora que soy alien Ahora me pagan por hacer lo que nadie Hace un año no me trataba tan bien Ya no se, ya no se, ya no se en quien confiar Si lo es, si lo es, si son todos igual Te dan fe, te dan fe y te dicen llegarás Pero yo cuando estas donde había que llegar Ahora estoy donde quiero Relajado y haciendo dinero No supieron como entrar en el juego Hay que pasar vergüenza pa triunfar luego Todos mirando cuando paso la puerta Entro y veo como dar media vuelta Lo veo a tu puta y se que ya se dio cuenta Todos en la fiesta quieren una foto Me lo han diciendo que escucharon loco Que le gusto y que cuando le hago otro poco Lo miro con una sonrisa y me voy Sé que hoy todos me tienen en cuenta Dime que se siente que lo que ves es real Ah, 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 ah Me olvidé lo que es una vida normal Ah, 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 ah Como una leyenda me recordarán Ah, 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 ah Que ni se quien es Bueno ma, ahora que tal Andamos con un flow tomado por la ciudad Y la vida es una sola hay que aprovechar Perra dame esa botella para celebrar, yeah Todos mirando cuando paso la puerta Entro y veo como dar media vuelta La veo a tu puta y se que ya se dio cuenta Todos en la fiesta quieren una foto Me lo han diciendo que escucharon loco Que le gusto y que cuando le hago otro poco Lo miro con una sonrisa y me voy Sé que hoy todos me tienen en cuenta Dime que se siente que lo que ves es real Ah, ah, ah Me olvidé lo que es una vida normal Ah, ah, ah Como una leyenda me recordarán Ah, ah, ah Lo que hay de mí si quieres más, yeah Eh, eh, eh